Muy amados intercesores y líderes, gracias nuevamente por el hermoso trabajo fiel de oración que estamos llevando. Bueno, aquí te estoy saludando desde mi estudio, la otra parte, la parte desordenada. Y ni te muestro cuántas cosas hay en el piso porque casi no cabe nada, es muy chiquito esto. Ustedes están más acostumbrados quizás ya a este mapa o a través de este telón negro que muchas veces he usado, ¿sí? Pero bueno, aquí ven la sencillez, si vieran las cámaras que tengo, no, es una sola, este teléfono. Con eso hemos ya grabado más de mil videos y han llegado a muchas naciones por la gracia de Dios. Amados, tengo una pregunta para hacerles y es una consulta. Miren, realmente tenemos que insertar los videos diarios porque es parte del entrenamiento, es el único entrenamiento que tenemos prácticamente. Tenemos que insertarlos de nuevo en las reuniones. Hasta ahora cada uno los mira aparte, pero estos videos, especialmente los que vienen, van a estar hechos para el grupo y es mejor mirarlos juntos o escucharlos juntos en el grupo. Pero aquí viene la consulta. ¿Cómo lo hacemos? Ayúdame, necesito sabiduría prestada porque no sé si ponerlo al principio o al final de la reunión. Cómo manejarlo porque hay temas técnicos que quizá me quieras contar algunos de tus problemas o preguntas o sugerencias. Hay una idea brillante que nos ayude porque así como hemos logrado que la llave sea leída por todos los grupos de oración todos los días, eso tenemos que lograr también con los videos que se han visto, ese minutito de entrenamiento. No queremos añadir reuniones de entrenamiento, no queremos complicar esto porque hay pastores ocupados, gente con sus ministerios, sus negocios, su trabajo. Queremos dentro del tiempo que Dios nos ha dado, dentro de esos 10 preciosos minutos, allí poder insertar el video que, como habrán notado, es cada vez más breve, ¿verdad? Así que escribidme, escribidme a mi email personal sergio.cataglini.com o simplemente por el WhatsApp o el medio que estés viendo este video. Envíame una notita, así yo sé tu opinión, tu sugerencia, tu idea brillante. Gracias por trabajar juntos y sabemos que esto se ha complicado. Sabemos que el mundo está sufriendo más. Hay un resurgir del virus ahora en Europa y aquí en Estados Unidos por lo menos y necesitamos más oración, más grupos, líderes e intercesores mejor entrenados. Sin hacer muy largo este video, te saludo, te abrazo, te doy gracias por el trabajo hermoso y fiel. Hemos sido fieles, con virus o sin virus. Hemos sido fieles con lágrimas o con sonrisas. Y por eso te felicito, seguimos adelante, que el Dios Todopoderoso te siga bendiciendo. Espero tu respuesta. Escribidme lo que sea. Si no, una palabra de ánimo y decime, está todo bien, pastor, ponga el video cuando quiera y donde quiera. Bueno, está bien, pero necesito oír de ti. Dios te bendiga grandemente.